Esta es la vida real, parece fantasía, coño era madre, háblame que pasó la mía, esto no es Hawái, la gente es salvaje aquí. Si te descuidas, te dejas sin patines, déjate ahí hablón, cuento dos, llevo tres, vuelvo a dos, dale tú, ay pero me quedé pegado aquí, aquí. Mamá, no tengo real, carajo me robó, me dejó sin un coño, mamá, qué malo es móvil, nunca caen las llamas, ni era al revés. Mamá, me persigue a donde voy, del sonido de las motos que unieron, no te importa, mamá, cuando menos te lo esperas. Voté en la última elección y tuve que pasar roncha, se jodió la máquina. Voté en la última elección y tuve que pasar roncha, se jodió la máquina. Voté en la última elección y tuve que pasar roncha. Voté en la última elección y tuve que pasar roncha, se jodió la máquina. Voté en la última elección y tuve que pasar roncha. Muevelo, muevelo, dámelo mío. Es un ladrón, es culpa de los dos, corrupción. Es un ladrón, es lo loco, señor. Por juego. Es culpa, puto reggaeton. Verganción. Es solo el reggaeton. Maneto. Viene el paneto. ¡Pokemon! No, 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 no. No hay harina, no hay harina. Mantenquilla ni arroz. La leche tú la consigues en España. Habit, Habit, Habit.